Porque este lunes se reable el paso por el Bajo Los Ledesma, ruta que comunica la Uruca con Romos, Eripavas, luego de 10 días de cierre total y más de 6 meses de trabajo para sustituir el puente sobre el río Torres. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes informó que la apertura se dará a partir de las 8 de la mañana. La nueva estructura cuenta con 30 metros de longitud y 10 metros de ancho, además incluye dos carriles y aceras peatonales en ambos lados. Se espera que sirva para resolver el problema de inundaciones que se registraban en lugar en la época lluviosa. Gracias.